...ha pasado la hora casi de comer. Estamos en Ginés de los Ríos, este es lo que va a ser el comedor escolar de Ginés de los Ríos, de ese que tanto se ha hablado. Me acompañan en esta visita a las obras terminadas, que ese es el motivo de la comparecencia ante los medios, es visitar las obras terminadas del comedor en Ginés de los Ríos. Y para ello me acompaña Juan Luis Íñiguez, que es el concejal de obras que ha estado al frente de todas las memorias que afectan a esa área, a esa concejalía, obras de esas 29 del Plan Extraordinario de Empleo. Me acompaña Manuel Clemente, que es el concejal, como todo el mundo sabe, de Izquierda Unida, y Mario, que es el concejal de Sepue de Villarobledo. ¿Y por qué me acompañan Manuel y Mario? Pues me acompañan porque gracias también a Manuel y a Mario se pueden hacer este tipo de cosas. Y yo creo que es un servicio que recuperamos en Villarobledo. Podemos hablar de comedores escolares en Villarobledo. Y hasta 2011 había un comedor escolar en Virgen de la Caridad que el Partido Popular cerró. Nosotros aquello lo denunciamos en su día y entendíamos que durante cuatro años Villarobledo, que es una ciudad que llegamos casi hasta 27.000 habitantes, con un montón de niños y niñas que necesitan un comedor escolar, no podía estar sin comedor escolar. Y nos vino muy bien el Plan Extraordinario de Empleo que puso en marcha el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano, en coordinación con la Diputación de Albacete y el Ayuntamiento de Villarobledo. Y pensamos que era necesario un comedor escolar. También, yo creo que también lo pensaban Mario y Manute, que es necesario tener un comedor escolar en la ciudad de Villarobledo, ya que el PP cerró uno. Bueno, pues así fue. Elaboramos junto con los técnicos la memoria, una vez consultado con la comunidad educativa, porque también tengo que decir que los proyectos y las obras que se han desarrollado en los colegios han sido consultados con la comunidad educativa. Y aquí, esta comunidad educativa del Colegio Ginier de los Ríos, nos manifestaron que querían un comedor escolar porque había demanda. Y había espacio para hacerlo, que es esto, que era la antigua clase altia, junto con un almacén que tenía el conserje. Bueno, pues así lo hicimos. Un día en Casa Perona, en la delegación de la Junta de Albacete, junto con el delegado de la Junta, fuimos allí con la comunidad educativa de aquí, con los padres, habiendo escuchado también a los maestros. Hemos desarrollado esta memoria, que ha sido desarrollada por cinco trabajadores durante seis meses, con un importe de 22.500 euros. También tenemos que decir que nos hemos acogido para que la Junta pague el material de este comedor escolar. Por lo tanto, esta semana en la que estamos, estamos recogiendo desde la Concejalía de Educación, por todos los colegios de Villarrobledo, porque es un comedor de localidad. Está en Ginier de los Ríos, pero yo dije en su momento que si hacía falta hacer dos turnos por dar también servicio a otros niños y niñas de otros colegios distintos a Ginier, se iba a hacer así. Bueno, pues ya tenemos la demanda que hay en Ginier de los Ríos. Creo que me hablan de unos 38 niños, o sea, que se demuestra que había demanda en este centro. Y estamos desde la Concejalía de Educación recogiendo aquellas demandas de otros colegios de Villarrobledo. Lo estamos haciendo justamente esta semana, porque queremos abrir cuanto antes. Las obras están terminadas. El servicio va a ser el mismo formato que hay en Virrey, en Virrey Morcillo. Y, bueno, pues abrirlo en cuanto antes, porque queremos dar ese servicio a la ciudad de Villarrobledo. Bueno, se pondrá también transporte público en el resto de colegios. Y lo que hacemos aquí hoy es visitar estas obras y que Manuel y Mario vean también que las decisiones buenas que se toman en el Pleno, por ejemplo, para destinar en ese presupuesto del Ayuntamiento de Villarrobledo, se hace gracias a que estos dos señores que están aquí, gracias también al Partido Socialista, pues hemos sacado adelante un presupuesto en este Ayuntamiento que se dedica una partida grande al plan extraordinario de empleo. Por lo tanto, yo creo que son servicios que había que recuperar en esta ciudad y nosotros, al menos desde el Gobierno municipal, va a ser lo que vamos a hacer. A ver si es posible tener también el próximo año otro plan extraordinario de empleo que nos permita hacer esto. Con ese plan, lo he dicho muchas veces, tres cosas se consiguen. La primera era rescatar a gente que estaba sin trabajar ya en Villarrobledo durante muchísimos y muchísimos meses y gente que no tenía ingresos. Segunda, un millón y pico de euros, 300 y pico del Ayuntamiento de Villarrobledo que entran en la ciudad de Villarrobledo. Y la última, tercera, es que nos está permitiendo recuperar muchos servicios que habían sido o cerrados o minimizados, llevados a la enésima potencia, pero por abajo. Entonces, en este centro, por ejemplo, también se han acentado patios, se han hecho trabajos de accesibilidad. El comedor puede quedar independiente de lo que es el centro educativo, ya que tiene entrada por la calle El Greco y tiene salida hacia el patio con rampas adaptadas para niños y niñas con dificultades de movilidad. Y también en este centro, y también me quiero referir a esa memoria, se ha recuperado un proyecto que había en el cajón, que era ampliar el patio del Giner de los Ríos en 800 metros. Ese terreno fue cedido ya cuando gobernaba esta ciudad en PSOE hasta 2011 y estaba en el cajón. Lo que hemos hecho ha sido recuperar ese proyecto antiguo socialista para que los niños de este centro tengan 800 metros más de patio y, concretamente, esos 800 metros van a ir destinados a los niños y niñas de infantil. Por lo tanto, satisfechos con el trabajo que se ha desarrollado desde la Concejalía de Obras, pero, como bien digo, esto es gracias a que conseguimos entendernos, conseguimos sentarnos, dialogar para llevar a buen puerto los proyectos que cada uno, desde su grupo político, entiende que son buenos para Villarroledo. Y los tres grupos políticos, PSOE, Izquierda Unida y Se Puede de Villarroledo, entendimos que era necesario este proyecto para esta ciudad. ¿Para qué hay sintonía respecto de cómo está la situación entre el Partido Socialista actualmente a nivel general con Podemos y parece que aquí se ve sintonía entre el grupo político de Poder 3 y de la Junta de la Secretaría de Estado de Partido Socialista? Bueno, yo hablo de mi partido, del Partido Socialista, de Podemos. Si quiere Mario hablará de Podemos. Mario es Se Puede de Villarroledo. Ahora él, si tiene que decir algo, lo dirá. Yo hablo de mi partido, que es el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, en cualquier declaración respecto a lo que pasó ayer, yo me tengo que remitir a mi secretario de Organización Regional, a Jesús Fernández Vaquero. Jesús Fernández Vaquero ayer hizo unas manifestaciones y ahí, en la agrupación de Villarroledo, estamos y remitimos a los medios de comunicación a nuestro secretario de Organización Regional. Dicho eso, la sintonía con Se Puede de Villarroledo y PSOE, agrupación de Villarroledo, no es otra que la que iniciamos en su día. Nosotros, lo dije claro, nos tenemos que, si puede ser, entender por la ciudad de Villarroledo. Él tiene su programa electoral, Manute tiene el suyo, Manuel, y nosotros tenemos el nuestro. Hay un acuerdo de investidura y nosotros eso lo estamos llevando a cabo. No estamos haciendo nada distinto de lo que dijimos que íbamos a hacer. De eso sabe bastante Valentín Bueno y el Partido Popular. Se presenta con una carta de presentación, que es un programa electoral, para hacer luego todo lo contrario. Ellos decían que iban a abrir y mejorar los comedores y cerraron uno. Nosotros dijimos que era necesario hacer esto y lo estamos haciendo. Yo creo que tenemos capacidad de entendimiento. Hay que sentarse, hay que escuchar a todo el mundo que quiera hacer algo bueno por la ciudad de Villarroledo. Bueno, nosotros estamos gobernando con el programa electoral, que es lo que compartimos o podemos llegar a compartir. Y mientras eso sea así, pues yo creo que habrá entendimiento. Yo me siento bastante con los concejales del PSOE, como no puede ser de otra forma, diariamente, pero también me siento bastante con Mario de la Osa. Me importa mucho lo que piensa Mario de la Osa y lo que importa a Manuel Clemente. Pero yo le digo, hablamos de programa electoral, de proyectos que podemos desarrollar en esta ciudad, atendiendo también a esas dos variables a las que me refiero muchas veces, al lastre y al corset, al presupuesto que tenemos, porque estamos devolviendo muchísimo dinero que Valentín pidió prestado al Ministerio de Hacienda y a la Junta de Comunidades. Tanto dinero como 870.000 euros a la Junta de Comunidades y 6.100.000 al Ministerio, por ejemplo. Este año se aproxima a los 2 millones de euros aquello que tenemos que devolver por el plan de pago a proveedores. Se pagó a los proveedores, pero ahora hay que devolverlo. Por lo tanto, siempre hay que sentarse para hablar de programa. Y yo creo que es lo que estamos haciendo tanto Mario como el Partido Socialista. Sí, claro, respecto de esta última pregunta, es la pregunta de moda entre el día de ayer y el día de hoy y la respuesta es la misma que vengo dando estos días. Evidentemente, lo que ha ocurrido en Castilla y la Mancha no podemos traducirlo directamente a lo que ha ocurrido en Villarrobledo, aunque la situación sí que se ha parecido, en tanto que el Gobierno socialista gobierna en minoría aquí con un apoyo puntual en este caso de Sepue de Villarrobledo, ya que es el caso que me toca. Es importante decir que cosas como estas son las que dan el tinte de la temperatura que nos permite ver que no se está actuando con la negligencia que el Partido Socialista actúa en las Cortes de Castilla y la Mancha. Aquí nosotros habitualmente venimos diciendo que hay cosas que se han de mejorar, entendemos que ha de ser así, pero creemos que hay una distancia importante entre lo que el Partido Socialista de Villarrobledo están haciendo. Por lo tanto, en esa dirección tampoco es un aspecto en el que me quiera meter, porque no hay que descontextualizar y traer lo que ha ocurrido en Castilla y la Mancha a Villarrobledo. Hay que seguir trabajando y hay que ver cosas como esta respecto de dónde estamos hoy, el comedor. Es importante lo que ha señalado el señor alcalde, aunque creo que también es importante, y aquí aprovecho esta ocasión para decérselo directamente al señor alcalde con los medios como testigos, hay que buscar aumentar esa colaboración con los equipos directivos de los centros en las obras. Respecto del año que viene no podemos permitir que este tipo de obras al final generen el descontento por parte de los equipos directivos porque no se está haciendo en colaboración y en coordinación con ellos. Está muy bien el invertir el dinero, realmente se está consiguiendo que cada euro cuente porque se está buscando la máxima flexibilidad. No obstante, lo que nos transmiten los equipos directivos en muchas ocasiones es que, si bien las obras que se ejecutan son satisfactorias, tanto por forma como por tiempo, en muchas ocasiones no son o no responden a las necesidades estrictas que ellos han manifestado. Respecto del comedor escolar en el que nos encontramos, la semana pasada estuvimos en el Consejo Escolar Municipal y allí quiero aprovechar para resumir un poco lo que se dijo allí y es que el transporte es uno de los problemas. Además, entendemos que hay que huir de poner un número mínimo de cuotas a los alumnos que vayan a venir a este comedor porque, si bien el comedor está aquí, va a dar respuesta a todos los comedores de la localidad. Pero si hay un alumno en un colegio que demanda este comedor, hay que desplazar a ese alumno a este comedor independientemente de que haya más o no. Cualquier alumno tiene que ser igual al resto independientemente del centro en el que esté y de los recursos que pueda tener. Yo creo que esa máxima la compartimos todos y hay que perseguirla. Creo que hay que evitar este tipo de cuotas. También hay que tener cuidado con esos segundos turnos y primeros turnos y hay que coordinarlo todo bien. Entendemos que este primer año va a ser un poco más complicado, pero porque, como cualquier proyecto que es más novato, tiene que coger kilómetros y rodar con el tiempo que recorre. Creemos que el primer paso es positivo y que este primer año es un año piloto que nos va a dar las pistas de por dónde hay que mejorar en el siguiente año. El comedor ya es una realidad, parte con un cierto retraso, pero porque las obras han sido las que son, todo el mundo conoce la temporada estival y cómo se trabaja en el ayuntamiento y muchas familias se han visto en la obligación de no poder solicitar el comedor en tanto que las becas de ayuda a comedores han salido descontextualizadas respecto de la apertura del comedor. Este problema entendemos que se daba este año únicamente porque es el primero y que el año que viene el ayuntamiento trabajará para que eso no se vuelva a reproducir. Es bueno decirlo, es bueno que se sepa para que el año que viene no nos ocurra, que aprendamos de las piedras, que tropezamos una vez para que no nos ocurra lo que siempre ocurre a las personas, que vayamos a tropezar por segunda vez en la misma piedra. Por lo tanto, valoración positiva, evidentemente, de que esta obra se haya finalizado. Hay que incidir en esta coordinación de transporte con los chavales y chavalas de todos los colegios y, sobre todo, sentarse bien con los equipos directivos porque a veces hacemos un esfuerzo que la gente no valora bien porque no se termina de ver en estas obras y es que lo deslucimos cuando no nos coordinamos para exprimirlo al máximo con los equipos directivos. Muy bien, gracias, Mario. Hola, buenos días. Sí, hoy venimos a ver la finalización de las obras. Había un poco de desconcierto porque, como dice Mario, en el Consejo Municipal de Educación no quedaba claro. Había un poco de desinformación. También se han vertido opiniones contradictorias porque a mí me han llamado algunos padres diciendo que les habían dicho. Y, bueno, pues un poco constatar la realidad del comedor. Nosotros desde Izquierda Unida siempre apoyamos por los servicios públicos, por la educación pública y también por un elemento que tiene que ver con esto, que es la conciliación de la vida laboral y de la vida familiar. Era un problema en Villarrobledo que se ha intentado paliar de algunas maneras, como, por ejemplo, la masificación en cierto momento de Virre y Morcillo, porque era el único comedor que quedó. Pero es que la solución no es esa. Esa es la solución es que sea más accesible al resto de colegios y al resto de familias que, por cualquier motivo, tienen la necesidad de tener el comedor, por conciliación de la vida laboral y la vida familiar, fundamentalmente, o por otras personales que necesiten. Es importante que se sigan afrontando proyectos como el comedor, que, como vemos hoy, está terminada la obra, pero todavía faltan algunas cosas. Entendemos que, como ha dicho Mario, yo también quería incidir en lo que nos dice la gente, que de la comunidad educativa y que también lo manifestaron en el Consejo Municipal de Educación, había un cierto descontrol también, porque no se sabía cuándo iban a acabar las obras, pero entendemos que el proyecto debía haber empezado antes del verano, sobre todo lo de las matrículas y la información. El curso ya ha empezado, el comedor todavía no, y, bueno, eso está generando un poco de desconcierto, que esperemos que con esta rueda de prensa de hoy y los próximos pasos, que ya son inminentes, pues ya se solucione el tema del transporte, el tema de los turnos y podamos contar en Villarruedo con otra herramienta más, que venga a consolidar los servicios públicos, o sea, que venga a consolidar la educación pública y que venga a dar soluciones a la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, que yo creo que al final tiene que ser para lo que se tienen que dedicar las Administraciones, que es solucionar los problemas de los ciudadanos sin que les cueste un dinero adicional a que ya pagan de impuestos, porque para estas cosas también se pagan los impuestos. También, como dije el otro día en rueda de prensa, es un elemento o es una concepción política de prioridades, se pueden gastar en muchas cosas el dinero que se tiene, pero se puede priorizar en que la necesidad de un comedor en Villarruedo que tenga dos turnos, pues va antes que otro tipo de gastos y yo creo que de esta manera se está consiguiendo, aunque, vuelvo a repetir, que aunque un poco caótico todavía, esperemos que cuanto antes se solucione, porque, como vemos, la obra ya está terminada y próximamente se va a abrir el comedor. Pues Luis, parece que el tema de la obra y la época importante… Sí, bueno, vamos a ver, yo quiero hacer una puntualización breve, pero importante, a efectos de algunas cuestiones que se han dicho aquí, por aclarar algunos puntos, que a lo mejor hay cierta desinformación en los mismos, de lo que se deduce las declaraciones de ambos compañeros de corporación. Es decir, que cuando no había obras en los colegios, el índice de satisfacción, imagino, que de la comunidad educativa era cero. Ahora, pues se han desarrollado importantísimas obras que hacía mucho tiempo que no veíamos y yo creo que el índice de satisfacción de la comunidad educativa puede llegar al 95%. Yo creo que eso es lo que hay que poner en valor con estas obras, unas obras que, evidentemente, se proyectan de una manera y que hemos tenido la capacidad en coordinación, y tengo que decirlo también, con los centros educativos y la comunidad educativa de modificar algunas cuestiones que eran importantes y que sobre la marcha hemos ampliado sobre la inicialmente prevista. Eso yo creo que también debe ser valorado por toda la comunidad educativa. Es decir, lo que no podemos pretender y es también una limitación que nos impone el presupuesto de los proyectos, es que por mucho deseo y por muchas ansias que tenga la comunidad educativa de hacer muchas cosas que son muy necesarias en los centros educativos, con el presupuesto que teníamos, hemos podido llegar incluso hasta un 120% de lo que teníamos inicialmente proyectado. Yo creo que esa percepción que puede ser puntual de algún miembro de la comunidad educativa con respecto a esa descoordinación o no haber respondido al 100% de las expectativas creadas con este plan extraordinario centrado en los colegios puede ser un hecho puntual, puede ser puntual, pero no general. Eso es lo que quiero decir. Y, evidentemente, cuando no se hacían obras, me imagino que, bueno, por esa anestesia general que inoculó el Partido Popular en la conciencia de la comunidad educativa, pues hemos roto esa tendencia y hemos dedicado gran parte del plan extraordinario de empleo con un elemento también muy importante ya tener en cuenta. Es decir, los 55.000 euros que venían destinados a el material necesario para la realización de las obras en esos tres centros educativos van a ser revertidos. Es decir, va a haber una subvención directa, por tratarse de centros educativos, de la Consejería de Educación que nos va a subvencionar esos 54.000, 55.000 euros que se han invertido directamente por el Ayuntamiento en la compra de esos materiales necesarios. Yo creo que esto es también un ejemplo de coordinación importante entre interadministraciones, Junta de Comunidades, Diputación y Ayuntamiento, que hemos sabido engrasar esa maquinaria que llevaba tiempo desengrasada y anquilosada y yo creo que con este plan extraordinario de empleo se consiguen esos dos objetivos fundamentales. Tener un 95% de satisfacción de la comunidad educativa, tener un 100% de satisfacción para todas aquellas personas que no tenían absolutamente ningún recurso y que han podido entrar a trabajar y, evidentemente, otro objetivo fundamental como es el básico de un ayuntamiento que es mover su pueblo, moverlo en el sentido de abandonar esa época gris de ausencia absoluta de obras, ni siquiera de las mínimas de mantenimiento, que también hemos de decirlo, que aquí hemos pasado cuatro años sin hacer una obra mínima de mantenimiento en no solo estos tres colegios, sino en los cinco colegios, que hemos hecho un esfuerzo suplementario muy importante para darle una vuelta a todos y cada uno de los centros educativos. Entonces, yo creo que, ante esas críticas, yo creo que debemos también hacer una descrítica, ¿no?, o por lo menos dar otro punto de vista distinto de los que hemos estado peleando durante todos estos meses para luchar y desarrollar lo mejor posible estas obras. Gracias. A vosotros.